Es difícil encontrar la paz, para ello hay que trabajar desde las diferentes iglesias, afirma el pastor Omar Manzanares. Necesitamos ser tolerantes unos a otros, necesitamos que nos respetemos unos a otros. Lamentablemente en Nicaragua hay una crisis política y social donde hay desavenencia, es porque a veces estamos inclinados hacia ciertas ideologías políticas que no contribuyen a que nos respetemos como familia, como hermanos y como seres humanos. Entonces creo que nosotros como pastores tenemos que trabajar en una cultura de paz desde las iglesias, desde los púlpitos, para que, sobre todo pues en la tolerancia, para que cada miembro de la iglesia aprendan a cultivar esto, a transmitirlo a las futuras generaciones y que lo podamos llevar a cabo y que lo respetemos. Entonces es muy difícil construir la paz cuando no somos tolerantes. Agrega que para poder encontrar la paz hay que ceder. Bueno, ceder a que nos respeten, así como nosotros respetamos, ¿verdad? Que nadie puede obligar a los demás a pensar por los demás, ¿ves? Entonces desde ahí pues tenemos que respetar. Entonces así como respetamos las otras religiones, que respeten también la ideología como ciudadano. Entonces desde ahí, desde esa tolerancia, ese respeto, uno comienza a cultivar la paz. Noticias 12, Darlene Tellez.